Bueno, repito, primer premio recaído en Hospitalet, Parla y Villaviciosa de al lado. Coño, que es aquí, que es aquí. ¡A la lluvia de millón! ¿Me está atacao? No lo sé, ¿me está atacao de aquí? ¡Basta! ¡Yo! ¡Yo lo tengo! ¿Dónde has ido? Me cago en la puta. ¿Y qué vais a hacer con el dinero? Nos dará para tapar unos agujerillos. Aunque para agujerillos los que os han tapado los agraciados, ¿eh? Con la de veces que vienen son ya... ...como parte del mobiliario. Jóvenes, viejos, solteros, casados, de derecha, de izquierda... En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. ¡Muy pocas!